Tres palabras te diré. Ahí está. Esa debe de ser Nati. Muchacha de porra, ¿dónde andas? Hijo. 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 Mamacita. Perdóname, madre. Ay, hijo. 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 Hijo de mi vida. Hijo de mi vida. Hijo de mi vida. Hijo de mi vida, estás vivo, hijo. Está vivo, mi hijo. ¡Hijito mío, está vivo! ¡Ay, cielo mío, ¿dónde has estado? Mira cómo vienes golpeado, hijito mío, está vivo. ¡Se los dije, se los dije! Mi corazón de madre no me engañaba, hijito. No estás muerto, hijito. Vamos, la mayoría. ¡Hijito! ¡Hijito! ¡Hijito de mi vida y de mi corazón, mi cielo! Perdóname, mami, perdóname, mami. Perdóname, mami. Perdóname, mami, perdóname, mami. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Yo sé que estabas sufriendo mucho, mami, perdóname. Perdóname, mamá. ¡Dida mía! Perdóname, mami, perdóname, mami. Perdóname. Perdóname, mami, perdóname, mami. Perdóname, mami, perdóname. ¿V 아마 לה있 suddenly? ¿Vского? Es gonnaOLA. Gracias por ver el video.